Hola compañeros y compañeras, ¿qué tal? Bien, pues hoy vamos a hablar de serpientes y culebras. En España tenemos unas 15 especies de serpientes, de las cuales venenosas tenemos 5, 3 víboras y 2 culebras. Estas serpientes serían la vípera áspid o víbora del perineo, la vípera xeoanei o víbora cantábrica, la vípera alastei o víbora hocicuda, la malpolon mons pensulanus, culebra bastarda, y por último la macropotolón cucuyatus, culebra cogulla. Los ofidios hibernan durante el invierno, por lo tanto su actividad es de marzo a octubre, así que nos vamos acercando ya a la fecha para que estemos pendientes. En España tenemos más o menos uno de 100 a 150 ingresos por mordeduras y una muerte al año también por causa de estas serpientes. Así que vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer y qué no hacer en caso de mordeduras de una serpiente venenosa. Lo primero, si vamos más de dos personas, uno se encarga del herido y el otro avisar rápidamente al 112 y seguir las instrucciones que nos den. Que no, pues lo primero es calmar a la persona, dejarla en reposo y fijarnos en la serpiente, llamar al 112 y a ver las instrucciones que nos dan. Siempre la mordedura hay que dejarla por debajo del nivel del corazón, ya que esto ayuda a que nos suba, nos acelere el veneno por el corriente sanguíneo. Y también eso es importante, la persona en reposo, que no haga esfuerzo, que no se humeda, porque también eso, acelera que el veneno recorra el torrente sanguíneo y puede ser peor. Retirar los objetos, pulseras, anillos, zapatos, calcetines, todo lo que pueda comprimir en la zona que esté la mordedura, porque eso se va a hinchar. Entonces, todo lo que sea que haga presión, hay que retirarlo rápido. Limpiar con paño húmedo la herida para evitar que haya restos y demás. Y cubrir con un paño limpio y seco y sin apretar, importante. Y comprobar los signos vitales y si tiene fiebre y demás. Y ya pues eso, esperar que venga el 112 o si tenemos medios para llevarlo nosotros, pero llevamos, pero eso, que el herido no haga esfuerzos y tendríamos que llevarlo nosotros. ¿Qué no hacer? No coger a la serpiente, porque si ella mordió una vez puede morder otra vez. Eso sí, fijarnos en ella para por lo menos decir qué tipo de serpiente era, por el color, la forma de la cabeza, todas esas indicaciones que podamos ver, tipo de dibujo en el... Porque son muy característicos los dibujos de cada serpiente, por eso he dejado las fotos antes. No hacer torniquetes, también importante. No aplicar compresas de agua fría, también puede ser malo. No dar alcohol, para evitar decir... No, para susto, no. No les de encima borracho, no, está feo. No, es que el alcohol no es bueno. No cortar ni chupar la herida, así en plan como en las películas, coger el bisturí y chupar la heridita. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Espérate, que se me ha quedado solitario. No dejar eso, que no dejar que se mueva el herido, evitar que haga sobreesfuerzos y demás. Y por último, no subir nunca la herida a la altura del corazón, a no ser que esté entrando en shock y lo veas muy pálido y demás. Entonces, si la herida es a la altura de las piernas, claro, o sea, tienes que subir para que distorsigue un poquito más la sangre. O sea, subirla un poquito y rápidamente volver a bajarla. Y nada más. Yo creo que con estas indicaciones, ya sabéis lo principal, 112 y nos quitamos de problemas. Pero bueno, ya sabemos algunas cositas que ya podemos ir adelantando nosotros. Por eso el tema de los anillos, las botas, los calcetines, pulseras, todo eso que pueda hacer presión cuando en el momento que eso empiece a hincharse, es bueno retirarlo antes. Y nada más. Espero que esto sirva y que a nadie les pique ninguna serpiente. Lo normal es que esta serpiente, al paso de nosotros, ella detecta las vibraciones y el olor rápidamente, tanto por la lengua como por el propio cuerpo. Tiene unos receptores de vibraciones en lo que es todo el cuerpo, por eso... Y el olor también por la serpiente, lo huelen por la lengua. Curioso. Por eso los dos, la lengua víctima. Y normalmente huyen de nosotros, no se quedan a morder, porque sí. Por eso no hay que nunca, si veis una, no echarle el palo, ni dejar que se vaya y ya está. Pues nada, compañeros y compañeras, nos vemos.